Muy buenas a todos chicos y chicas, y sean bienvenidos una vez más a mi canal para otro unboxing y review de figura. Hoy vamos a ver al poderoso Black Adam de la fantástica línea de McFarlane Toys. Una buena figura que he estado esperando durante mucho tiempo para hacerle un buen unboxing. Y con mucho tiempo me refiero a dos semanas. Yo conseguí mi figura en Amazon por un precio exquisito, así que ir a pillar la vuestra. No me enrollo más, el link está en la descripción. Mi nombre es Estefano y pon el intro. Primero vamos a analizar un poco la caja. Por la parte de adelante tenemos una ventana enorme que nos muestra al personaje y sus accesorios. Abajo nos pone DC Multiverse y también Black Adam. Tiene 22 puntos de articulación, eso está bastante bien. A los lados también nos pone Black Adam y McFarlane Toys. Y por la parte de atrás tenemos una imagen enorme del personaje. Muy buena imagen, por cierto, sencilla y efectiva. Pero hay algo que me ha llamado la atención y es que no te muestran otras imágenes de otras figuras. Porque, que yo sepa, la empresa normalmente suele hacer este tipo de cosas. Ahora lo sacaremos del empaque, lo pondremos en la caja de luz y como siempre, al final del vídeo os pondré un montón de buenas imágenes de esta figura. Y aquí lo tenemos. La pintura y el esculpido están muy bien logrados, en mi opinión. Porque de verdad lo digo, McFarlane Toys se ha lucido con esta figura. Es que está espectacular. Yo miro la figura y es que me recuerda al actor. El cuerpo está muy bien trabajado y, por si fuera poco, me encantan esos toques de oro envejecido que tiene en los brazaletes, en el cinturón y en las botas. Por favor, mirad el patrón del traje. Dios mío. Me llora la billetera, papá. Y si no sabéis leer el idioma de Kandak, no pasa nada. Yo os lo traduzco. Veréis, aquí pone. Tonto el que lo lea. Qué buena atención han puesto a todos esos pequeños detalles. Yo ya os digo que sin duda es una muy buena figura. Y es que está increíble. Así, sin más. Y de accesorios tenemos unos rayos. ¡Uy, muchachos! ¿Ustedes escucharon el rempárago? Que como accesorios están bien, aunque los más observadores habrán visto de que en realidad en la película los rayos aparecen de color azul. Pero no pasa nada. Pero aquí no acaba la cosa, porque también tenemos una tarjeta con algo de información sobre el personaje, con la misma imagen que la parte trasera de la caja. Luego tenemos esta base súper sencilla con el logo de DC, con un acabado brillante. Y por último, os quiero mostrar un accesorio que no te incluye la figura. Pero tranquilos, porque lo veremos más adelante en el vídeo. Su posibilidad es... un poco limitada. Pero nada de lo que preocuparse. Veámoslo juntos. Mueve un poco la cabeza hacia arriba y hacia abajo, y también hacia los lados. Puede mover la cintura 360 grados. Un poco hacia arriba y hacia abajo. También tenemos una articulación en la cintura. Mueve los hombros hacia adelante y hacia atrás. Puede levantar los brazos rectos. Articulación de bíceps. Doble articulación en el codo. Mueve las manos. No levanta nada las piernas. Exasperante. Bueno, supongo que no se puede solucionar todo en la vida. Puede hacer una separación de piernas normalita, diría yo. Mmm, jamón serrano. Doble articulación en la rodilla. Y la articulación de los pies es excelente. No tengo nada que reprochar. Y ahora lo vamos a comparar con otras figuras. Aquí tenemos a Iron Man, Thanos, Pennywise, Mario y Luigi, Optimus Prime, Spiderman, Jefe Maestro, El Acertijo, Batman, Freddy Fazbear, Soundwave, y mi próxima reseña, la Hot Toys de Sly Cooper. Ahora sí, vamos a hablar de la capa. Como ya sabréis la mayoría, hay otra versión de esta figura, pero con el cloak. Y entonces yo pensé, por un lado me podría comprar esta versión con la capa. Oh, puedo hacerla yo mismo. Cogí una camiseta que no usaba, la corté, le hice una capucha encogida, luego la cosí, y por último la terminé de pintar con tonos dorados, para hacer esas marcas que tenía. Pero, monsieur, ¿por qué gastarse tanta fuerza cuando directamente la puedes comprar? ¿Sabes qué? Tienes razón, mi amigo. Pero uno, no te cuesta nada porque tú mismo lo puedes hacer en tu casa. Y segundo, queda mejor. Sacrible, no lo había pensado, mi señor. Es usted brillante. Así que resumiendo, la figura está genial. Yo la recomiendo para todo fan de Black Adam. Esto ha sido todo por hoy. Si te gustó mi vídeo, suscríbete y dale a like. Y para finalizar, os dejo con un montón de buenas imágenes de esta figura. Mi nombre es Estefano y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Suscríbete y dale a like! ¡Suscríbete y dale a like!